¿Qué es así? Ah, que estoy ya acabando Ay, me quedo muy confundido con esto Sobreviva al ataque ¿Qué es así? ¿Qué es así? Tienen que haber más en camino, Kilo Atentos y preparados ¿Dónde estoy? No manches, ¿me vas a tener que ir anoche? Que no, güey No sé, ¿dónde te la iniciaste? No me la puse a continuar En el izquierdo, tengo asma Yo tampoco En esta noche, pinche desmadreba con los controles Entonces, después, mejor seleccionar capítulo Porque no sé ni siquiera no estoy ¿Dónde? Al menos principal A ver si no nos cierra No Y en esta noche No morir más de un mínimo No en debes Campaña Justman Seleccionar capítulo Güey, sí, estamos en la primera Estamos con Bird En la testimonial de Bird ¿Estás en la primera? Sí Bueno, sí, desde el principio Todos se lo juegan Tres, dos, uno Y no morir se ha dicho Traigo mi Palestina Acá de musulmán Porque voy a morir un chingo de veces Compréndanos Es medio teletónico Armados Estamos armados Para más de dos Los niños Cuando se le da No No Espero que no acabara Si no lo hubiera Si no tienes Si no hay No hay Si no hay No hay No hay No hay No hay Si no hay No hay No hay No hay No hay No hay Nofe No hay 10 minutos para asegurarme de que ese cabrón está muerto es todo un record paso de teniente a criminal de guerra en menos de una semana prosiga hola 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 Se niega a los acusados el derecho a un abogado y no podrán cuestionar la autoridad de este tribunal No podemos preguntar por qué hace esto ahora Cuando concluya este tribunal emitiré un veredicto justo y rápido Sí, claro que lo hará Coronel, ¿se nos acusa de hacer nuestro trabajo? Los cargos se definirán a medida que oigan los testimonios Y ahora, Teniente Per, comienza desde la última vez que nos vimos La misión era reunirnos con un combo de suministros Pero las cosas empezaron a torcerse ¿Y cómo es que se torcieron las cosas, Teniente? ¿Aprende tenemos un buen reír? Claro que tenemos un Sí. Con el tiempo que pasen ¡Muy rico en esta noche! ¡Fuera lo que fuera! parecía ir derecho haciendo esto al convoy. Recuerda mí. Hasta que pudo correr el inútil. Tan pasitos largos, sí, tan pasitos largos. Mucho más este. Por acá. Por acá no hay gente. Aquí tampoco. Creo que no es por acá. Por allá. ¡Ayúdame con esto! ¡Sí, gana güero! ¡Ándale güero, pétale X! ¡Están presionando X! ¡Están esperando a ti! ¡No a ti, güero! ¡Ven, guero! ¡Dice, buru, te está esperando! ¡Es que se traba! ¡Dice, buru, te está esperando! ¡Ajúdame! 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 Llevábamos unos días en Hallow Bay. Habíamos visto acción, pero nada como... ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! Usted sabe. Nada como qué, Teniente. Nada como Karn, señor. Alguien de aquí en Hallow Bay. ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! Alguien de aquí los de aquí los de aquí los de aquí los que iban a salir. ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Ayúdame! ¡Qué detalle! ¡Es todo mas a ti! ¡Equí está bestia! ¡Equí está!? ¡No! ¡En el barco negro! ¡Muerran los de望os negros! Maldito lag, este hombre Oye, ¿me control no sirve? Estúpido lag ¿Voy a continuar? No puedo hacer super recarga, sí es cierto Tenía razón Y empezamos con las muertes ¡Enemigo! ¡Caño uno! ¡Enemigo localizado! ¡Ajá! ¡Ahhh! ¡Masaron al negro! ¡Ah man! ¡Me había acomodado para empezar! Es que siempre mandan a los negros al frente Y los negros nacen para morir Entonces tengo que poner como negro ¡Ponle play! Ah, yo es que tengo que poner play, se me olvida, perdón wey Tú decí que te creó, tú quedaste la partida wey Ok, voy a poner así ¡Cobre, corre, corre, corre! ¡Cobre, corre, 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 corre! ¡Fari, hijo de puta madre! ¡Aquí hay otro chico! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Unda un bebé como negro! ¡Anda un bebé como negro! ¡No, no, no, no! ¡Desgraciados! ¡Claro que sí! 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 ¡Fuimos lo más rápido que pudimos, señor! ¡Imposible salvar el combo! ¡Sí! ¡Pues es que no corres más, wey! ¡Porque estás muy gordito! ¡No! ¡No! ¡Los negros no corren! ¡Había oído hablar a otras unidades de los infames luminosos! ¡Pero pensaba que eran cuentos de soldados! ¡No! ¡Lo visto! ¡No lo eran! ¡Vas a explotar mil veces, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no es esa pinche misión! ¡Había liquidado a nuestro viejo convoy! ¡En minutos! ¡Nunca había visto nada igual! ¡Yo tampoco! ¡Bueno, sí, boliño! ¡Más para mí! ¡Más para mí! ¡Denme balitas! ¡Señor, güey! ¡Pillar una gase! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas todavía! ¡Más para al dentro! ¡Más para aquello! ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Ya me voy! ¡Más para las mononas! ¡Más para las mononas! ¿Ya salieron de este lado del metro cedo? Sí, vienen también. ¡Está bien! ¡Sállate al dentro! ¡Uno, al lado! ¡Más para el otro número! ¡Saltamos la nada! ¡Aquí está todo el sol! ¡Están viajando! ¡Están viajando! ¡Sí! ¡Eso es todo el sol! ¡No lo perruches! ¡No lo perruches! ¡Ey! ¡Me voy a correr! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No me disparen porque estoy μέra! ¡Ahí! ¡Aquí juegan los tontanos! ¡Tiene uno! ¡Me voy a ir! ¡Voy a tomar! 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 no manches, me dieron carmitas wey, también a ti y no se ha metido otro no quiero culpar al negro ¿estás jugando? ah si verdad? es que dos días jugando contigo, tú eras el que le ponías a cargar, porque yo generaba la partida, pero pues esta vez si te hablo, tu me hagas para ti si de pés sale todo, está atrás de todo, está atrás de todo ¡precuerras! un recuerdo! un camino nos arreso ¡Ay! me está cerrado, me está cerrado! ¡No van a cerrar, ya! ¡No van a cerrar! ¡Dios de mi papas te murito! ¡No te muriste! ¡No te moriste! ¡No pongo matado! ¡No! 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 Tenía demasiada presión. Estás chavo, mi chavo. No se olvide ponerle aquí. Güey, este, güey. Este, este, apriétale el botón verde, güey. ¡Yo primero! Que conste que queda de lata que yo les dije que es 1.000 maneras de morir que esto hacer. No señorya que estaba bastante casado. Por lo tanto que estoy huyendo tantas veces. Ok. De hecho hay esta aclaración. Entonces, ¿取ran los pies? Estoy siendo fríjate sus cosas. Ahora veránlando o los recandesos. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡XLT!!! ¡ physi veremos 근황 Takeover Mustafa! ¿No me, dejezs, salté para resíceme? Menchauör. No, yo no fui. Verde Bueno, yo se los hago a ti Eh, no tenemos paz Ya le dije a él El primero No te vas, no te adelantes No te adelantes No te vas, no te adelantes No te adelantes No te adelantes No te adelantes ¡Hasta la de los héroes! ¡Maldito lag! ¡No te puedo hacer! ¡No te puedo hacer! ¡Aquí me llamo! ¡Aquí está la otra vez con ti, chico! ¡No, no tengo manera de hacer eso! ¡No te puedo hacer! ¡No te puedo hacer! ¡No te puedo hacer! ¡Estoy viniendo a mi pasado! ¡Tenemos un T.I.I.T.O! ¡Sacad a brigandes! ¡No puedo meter granadas! ¡Aaah! ¡Mija, pibre! ¡Este negro quiere correr! ¡Aaah! ¡Mira, pibre! ¡Aaah! 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 ¡C.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.M. ¡Los, y quieren que caigan mittos! ¡Miripum! ¡Aaah! ¡Miripum! ¡Papá! ¡Si van bien! ¡Bapá! ¡Ya se van ya! ¡No dejan de venir! No creo que puedo estar. Que no lo acabas llevando yo. ¡Tito maleto! Quitamelo. ¿Por qué? Cuando murieron esos infames, explotaron como si hubieran bebido de un depósito de combustible. Esperaban a volver a verlos pronto. Aca arriba. Presiona el... ¡Gordon Loomis! Aquí el Teniente Byrd. ¡Problema grande, señor! ¡Destruyeron el convoy! Entonces vayan al Museo de la Gloria Militar. ¡Lo están atacando! Señor, lo que destruyó el convoy sigue ahí afuera. Ok. ¿Ha entendido, Teniente? Sí, señor. ¡Vamos, tío! ¡Ya lo oí, tío! Lo he oído. No significa que me guste. Acá están las medallas. ¿Cuántas cosas siguen las agarras? Por acá. Por acá. Acá, patrón. ¿Dónde estuve? Toc, patrón. Toc, patrón. ¡No quiero. Uy, pues perdón por asistirte, ¿no? No, no. ¡No lo cargaste, tío! Nada más. Todo malo, papá. Soy el mejor recargado. No, soy bueno para matar, pero... ¿Cómo recarges, ese niño? El museo estaba al otro lado del río, el lado que ya no controlaba la COG. Pensé que tal vez podíamos volarnos y pasar inadvertidos. Ah, ya. Es la que tienes que salir corriendo como... Sí, me gusta. Me recuerda a mi bodega. Un momento. ¿Tú tienes una bodega? Oye. Es el rifle de trascotirador de la UR. No es un arma. Es un camarada. Yo lo quiero. Acá iban las muñeas, muñeca. Dale. ¡Corre, ciclo! ¡Espera, tico! ¡Escregate! Este negro sí que corre. ¡Ahhh! ¡Porque la mierda! Es que se laguea y ya no sé qué show. Voy acá Ok Presiona la Déjalo porque a poquito Híjoles Siento que alguien había designado la ciudad antigua Como zona de fuego libre del martillo de Nalva Sin radios Lo único que podíamos hacer es avanzar lo más rápido posible Ahí está Acarra el botero, acarra el botero Acarra yo Ahí está ¡Veníme, sumer! 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 Corre, 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 corre. Ya murió, ya murió. Dime los amores. Correte, correte, correte. Ya cayó, ya cayó. Hay que hacer un guitarra, puede correr. Es el segundo minuto aquí. Corre, 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 corre. Casi se puede hacerlo. Es el segundo minuto aquí. Es el segundo minuto aquí. Es el segundo minuto aquí. Esta hora no necesita nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Bill Gates Si wey Y como corre Bill Gates Así wey ¿Por qué no me dio el muerto de la madre? Ya te lo mostré Usuarios simultáneos wey ¿Quién nos está viendo? ¿No podemos ver quién es? ¡Hola tres usuarios que nos están viendo! Te wey A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Sabes cuál es el problema aquí? Tienes que ponerte en posición seria Neta, es en serio Mira, yo me puse así, mira Estoy jugando como si fuera un... Asumió que alguien había designado La ciudad antigua como zona de fuego libre de justicia Sin radios Lo único que podíamos hacer es avanzar lo más rápido posible ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! me salvé de ese malito desgraciado como cinco veces hijo se te van a picar tanto los dientes ya déjale de comer tanto dulce que me estoy llevando los dientes Sonó que alguien había designado la ciudad antiguo como zona de fuego libre del martillo de la alba, sin ni adiós, lo único que podíamos hacer era avanzar lo más tranquilo posible. ¿Qué pasa me dijo? ¿Qué pasa? ¿Voy? ¡Denemos que más 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 antes de más que más allá! ¡Hey! ¡Hey! Pero si no, casi no, casi no. ¿Me regala esa guita simple y lo? Ahí hay un blan. Ah, ¿me regala esa guita simple y lo? ¿Por ti? ¡Amen había designado la ciudad antigua como zona de fuego libre del partillo del Albas! ¡Claro, saludo! ¡Es en radio! ¡No había forma para informar el control de donde estábamos! ¡Debemos a laña justicia! ¡Hijo de todo! ¡Hijo de todo! ¡Hijo de todo! ¡Hijo de todo! ¡Hijoles! En serio, mira, ponte así un vaso en el que le vas a pasar. Si quiero, no sé yo un vaso. Ah, porque yo estaba tomando en el de ese, pero sí me acuerdo. Sí, en el de ese momento. También había designado la ciudad antigua como zona de fuego libre del martillo del alma sin decirnos nada a los gears. Y sin radio, no había forma de informar al control de dónde estamos. Dejamos darnos piso. Dejamos por delante, como siempre. Dejamos por delante, ¿verdad? ¿Qué haces en los pedazos? Sí, claro. Te cuento con esto. Dale, se trata de la puerta, se trata de la puerta. Vamos a sacar a llevarse todo. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, contámoslo, contámoslo, contámoslo. Ah, claro que sí. Ah, claro que sí. Ah, más claro que sí. El negro trae el poder. Acá ven, acá ven acá. ¿Qué pasó? Estaba jugando como un verdadero negro de las grandes líneas Estás chavo Ya viste como mejoró tu juego con la posición Te lo dije, la posición Maldito lag Si Lo acabamos o lo agarro Agárralo Tenías razón, Dani Ay, ay, ayúdame No, no Este No puedo agotar granadas Si puede hacer recarga activa Pero Tienes que No, es que tienes que botar más a la debo ¿Hasta acá debo? Ok Como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ayer había designado una ciudad antigua como zona de fuego libre en el partido de la hora Sin radios Lo único que podíamos hacer en avanzar lo más rápido es posible ¡Eso! 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 ¡Eso al vigantismo! ¡Eso! 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 ¡Erda, con interode! ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! ¡Viva, mira, cubrito, sigue! Resultó que alguien había designado la ciudad antigua como zona de fuego libre en el martillo del agua, sin radios. Lo único que podíamos hacer era avanzar lo más rápido posible. El negro la tiene. ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos, estamos! ¡Pero que lo que ves! ¡No puedo, pero nada! ¡Venga, no puedo! ¡No, Dios mío! Ya lo maté. Es que ya se nos fue uno. Todo por tu culpa. Tenía al desgraciado. Ah, ¿estabas con el tacto? Dos cuentas. Espera, se empezó a trabar. No sé, ahí con una. Espera, empezaste una cuenta ahorita. Alguien había resignado la ciudad antigua como zona de fuego libre del Martillo del Alba sin decirnos nada a los Gears. Y sin radio, no había forma de informar a control de nombres que estamos. Debíamos darnos risa. ¡Muyendo! 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 ¡Muyendo...! ¡Muyendo! ¡Muyendo! ¡Me lo che papá! ¡Soy un caño! Para que te vean mis dos espectadores. ¿Cómo no soy yo? ¿Cómo no soy yo? Resultó que alguien había designado la ciudad antigua como zona de fuego libre del martillo. Sin radios. Lo único que le vamos a hacer en el arranque es lo más rápido posible. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, 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 ya. A los grinders, a los boomers, a los guardiasteronsi, a los canos. Ninguno de los pesados puede ser luchado. Hay ganas que ni puedes arrochar de los planos que se ven aquí. Y los rangers. A ver, pon la pausa. Hola, tengo clases. Ay, sí, tengo clases. Si nada más te estás haciendo güero, Daniel. Ey, no, 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 no. ¿Y a eso vas? Mejor quédate a jugar. No, ¿qué pasa? Si no se compra, voy a pasar. Pretextos. No tengo que verás. No puedo pasar. Por eso no tenemos espectadores. Yo creo, güey. Ese es el no. Este, tengo como este. Aguas. Avanzale güey. Dejale. alguien había designado la ciudad antigua como zona de fuego libre del martillo del alba sin decirnos nada a los pies y sin radio no había forma de formar el control de donde estamos debíamos darnos presa no déjame vivir este negro está jugando muy bien fuego este negro no está jugando ya la pasé wey chismoso es en serio lo malo es que no puedo la con las granadas sería un dios creo que aquí el único problema en esta partida de videojuego eres tú uy tú discúlpame ve wey los estoy acribillando yo solito y baja la intensidad cuando no más tú porque no puedo aventar granadas tú ni las usas tu ni las usas tu cámara control jajaja otra no ya necesitas comenzar ya se desconectó ya se desconectó tuyo no no se desconectó de no 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 10 millones de páginas abiertas 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 ¿Listo? Estaba partiendo el aire. ¡Cámbale a Buster! Sé que también nos permitió usar armas de los enemigos, coronel. Pero para sobrevivir en el campo de batalla, hay que saber adaptarse. Y yo soy muy adaptable. ¡Hay un canto pasando! ¡Hay un canto curando! ¡Venden! ¡Bueno, de partidos! ¡Ven a saltar más parecen interesadísimas en el museo! Recuerda que hay frangos. ¡Hay one shot, güey! No, pero... Bueno, sí, también. O sea, si eres retrocompatible con los juegos de 360, pero no con sus controles, ¡qué fea eres! ¡Venden! ¡Venden! Ahora ya sé por qué necesitaban reacciones. ¡Ven a irme! ¡Oye, ¡qué fea eres! ¡Ven a irme! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Alguien se recueltan! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vario Cantos jugando! ¡Lendé! Más parecen interesadísimas en el museo. ¡Más parecen interesadísimas en el museo! ¡Espíjame! ¡Gracias por ver el video! ¡Seguete! ¡Seguete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡La salve de la gana! ¡Aquí está! Esa partida iba a cuelgar. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Hai un calcio! ¡Suscríbete! 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 parecen interesadísimas en el museo y lo que pasa es que ni lo maté a cachazos le di como 20 y no se muria el loco se aguanta mas si pero entonces te dan uno y te matan si hay un canto oscurando ¡Lender! estas armas parecen interesadísimas en el museo no no 2 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!